Hola familia de Cosecha, ya estamos proyectando el año 2017 la escuela ministerial y queremos extenderle la invitación para que con tiempo se estén escribiendo. Este año 2017 tenemos el segundo año que continúa y pero también tenemos el primer año para todas aquellas personas que no alcanzaron a notarse, aquellas personas que desconocían, no sabían que había escuela ministerial, está abierto a toda la congregación, no es necesario que sea ministro, usted puede ser un miembro de la congregación, hable con su plantador, hable con su pastor, pero sería muy bueno si usted puede formar parte de este primer año. El primer año de la escuela ministerial lo vamos a realizar totalmente online, con la excepción de la última clase que si viene al Congreso en noviembre de 2017, en noviembre de 2017 vamos a estar hablando de liderazgo y es parte de la materia. Pero con el apoyo que usted necesita, con la ayuda, con gente que van a estar ahí apoyándole, respondiendo a sus preguntas, sus dudas, usted tiene la posibilidad a través de la escuela, primer año online, de adquirir un conocimiento y recibir una impartición que puede cambiar su vida radicalmente. La impartición a través del apóstol, a través de mis enseñanzas, a través de material de apoyo, le ayuda en causar y enfocarse en captar y entender el plan y propósito de Dios para su vida y aún para la familia de cosecha mundial donde usted está viviendo. Entonces no importa donde usted se encuentre en el mundo, usted es parte del ministerio, usted puede inscribirse. Ahí va a haber toda la información que usted necesita. También queremos convocar a los alumnos que finalizaron el primer año, si usted tiene su certificado, usted finalizó bien, usted está calificado para inscribirse para el segundo año. También necesitamos que lo haga con tiempo para que todo asegurar de que está inscrito, que están todas las cosas en condiciones para que cuando comienza en marzo usted esté preparado para asistir, sea presencialmente aquí en Olavarría, sí, que queremos que los de Olavarría estén presentes y los que están realizando el segundo año online de manera virtual, que también tengan todas las cosas en condiciones para presenciar vía online, vía internet, la primera clase. El primer año inicia el primero de marzo y el segundo año de la escuela ministerial. Inicia el 7 y 8 de marzo, el primer martes y miércoles del mes de marzo. Así que les esperamos con tiempo. Si tienen dudas, pueden escribirnos ahí en el correo que usted ve ahí en su pantalla. Y no, si tienen dudas, escriban. Vamos a sacar, evacuar todas las dudas que tienen. Es una oportunidad. No pierden esta oportunidad. Si usted comenzó la escuela y abandonó su oportunidad de volver a inscribirse en el primer año y no perder tiempo. Les esperamos.